ok en este vídeo van a ver cómo arreglar un aparador o bifé como le dicen en algunos países lo primero que voy a hacer es usar esta crazy glue la pega loca esta para endurecer el golpe que tiene es como un golpetazo que tiene está hundido esa parte de ahí partido puso el el papel toalla ese para recoger el exceso de globo entonces ahora ya que el pegamento se endureció vamos a quitarle lo que establece el exceso que está blendido todavía para que se seque adentro de la madera entonces vamos a ponerle este este esta madera de masilla de madera es una masilla de madera de color blanco pero la pueden usar también de el casi del mismo color pero yo prefiero usar la blanca para saber lo que estoy haciendo para ver más lo que estoy haciendo lo que tiene que hacer es presionarla bien para que se pegue bien al golpe no se vaya a caer entonces ahora en lo que ella va endureciendo y ahora tengo ven esta espátula una espátula chiquita hay que ponerle algo como para que no se pegue la masilla y entonces rápido ir a trabajando en lo que se va secando y la van deslizando para que se ponga al mismo relieve del borde que está golpeado ve así la van entonces le cortan el exceso por debajo ahí queda sobresaliente un poquito y entonces en los otros bordes también hay que irle cortando pedacitos para que entonces quede bien a nivel bien a nivel con con la con 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 la la parte buena para dar poca lija ese es el secreto porque trabajar en en algo concentrado no expandir el problema porque si se ponen a dar lija para emparejar emparejar lo que están expandiendo el problema y entonces se hace el trabajo más más dificultoso y se toma más tiempo y se nota más ve ahora ya con su golpecito yo lo estoy aplanando las partes las irregulares que tiene lo ven y entonces si lo voy deslizando lo voy deslizando que haga que haga casi el mismo nivel de la parte buena de la madera que el golpe no sobresalga ni esté hundido y hay otro poquito de exceso cortado yo estoy notando que también el borde no termina en ve ahí no termina bien termina como redondo entonces hay que irle cortando el exceso también y lo redondeando entonces ahora deslizar ahí se va deslizando ve la masilla se está ya poniendo bien durita ya la siento se va endureciendo pero esa es la también la oportunidad para poder hacer más presión de todas formas las irregularidades que queden fuera de relieve se arregla con la lija cuando ya esté dura completamente toma unos minutos endurecer ya casi casi ya está a ver ya no sienten el dolor ya como que está como como en algo duro ya cuando deslizo la espátula ya se siente que está ya firme es una espátula chiquita no es para hacer trabajitos finos así como este no es algo para cosas grandes para cosas grandes es otra espátula más grande una pulgada dos pulgadas tres pulgadas cuatro y hasta más ve ve ya lo mire desde otro ángulo y ya se ve bien ahora con una lija bien fina ve ve la lija ee 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 se trata de ponerlo más horizontal al golpe pero tampoco se le que no se le puede dar presión a los costados que no 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 se corcoma el en la parte buena de la madera que no quite la original para no expandir el golpe como dije anteriormente ven trabajar solamente entre más chiquito es el trabajo más fácil es descubrir y la gente no se va a dar cuenta el marcador coge y le este marcador es un die marker que la tinta que es tinta lo que tiene la tinta esa penetra dentro de de la masilla blanca esa que puse y entonces la tiñe ya no hay manera de que de que se note el golpe por culpa de la masilla por debajo y toda la parte contaminada ve ese marcador es una es como una tinta del mismo color parecido también y entonces el penetra ven penetra en la madera y penetra y esto es la creyola esto es un blender stick es un crayon un crayon este es el color mas claro el 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 color cereza o o colorado y entonces ahora lo remato con el con el negro y le voy dando tonalidades el negro es un poco mas duro que el otro yo no lo puedo hacer asi porque raya es mejor cogerla con los dedos y difuminar el negro en el en el color colorado y lo difuminando hasta llegar al color original del 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 aparador del borde del mismo color asi lo voy difuminando me unto los dedos y entonces voy difuminando con el negro el problema es que el 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 crayon negro esta mas duro que el otro entonces lo que hace es que raya entonces ya esta ready para pintar es una pintura transparente que lo que hace es que afirma el color del crayon se penetra con el crayon y se hace como una pintura ahi tratar de cubrir con no tengo nada con que taparlo bien debo usar la misma papel de lija para que entonces no expandir el el la pintura transparente ven dejenme trabajar lo mas concentrado posible y ahora es limpiar y ya todo esta ready ya esta completo y quedo como nuevo en unos poquitos minutos en menos de 10 minutos ya esta hecho ahora vamos a ver para que vean el trabajo que hice rápido y autentico y gracias por ver el video y esas son mis herramientas este es un mueble caro se arreglo en 10 minutos de lo contrario no valia nada bueno muchas gracias por ver el video y espero que aprendan